Los nuevos diferentes visitan Mexicali. Una gran sorpresa se llevó el público grupero y norteñazo de Mexicali, pues en fechas recientes visitó nuestra ciudad el acoplado grupo norteño Los Nuevos Diferentes, provenientes nada más y nada menos que de una importante ciudad, la coquetísima Tijuana Baja California, cuna de grandes agrupaciones, talentosas y desde allá nos trajeron su música y su propuesta temática. Los nuevos diferentes visitaron las cabinas radiales de la mejor en la jalada morning show con la bellísima carajilla Jessica Lucero y el incomparable Saiko, quien como Saiko y como solo vino, se cotorreó a los muchachos de lo lindo. Acto seguido los muchachos se trasladaron a Televisa presentándose con su musical en el programa morning show Hola Mexicali, en donde les tocó en suerte ser entrevistados por la impactante Yadira Yanola y por todos los ahí presentes y desde luego los muchachos se llevaron un recuerdo grato del programa, promovieron su canción y especialmente se impactaron con la belleza de Yadira. Más adelante visitaron la cabina de la poderosa en el show de Zahil Calderón, el primo, quien les formuló interesantes preguntas que los chamacos tijuaneros, todas las contestaron pero que muy requete requete bien y ya entrada la mañana se trasladaron al programa Fuerza Max con el genial Carlitos Heraldes haciendo una espectacular entrevista de televisión. Hizo lo propio Cubolecholo, quien también les formuló interesantísimas preguntas y los muchachos no dudaron en promover y proponer su música directamente desde Tijuana y Cubolecholo se quedó muy complacido con la respuesta. Más tarde, el ya conocido tan pequeño les tenía preparadas muchas preguntas personales y otras no tan personales que fueron corroboradas por la entrevista de un servidor, Félix Castillo. Y desde luego visitaron también La Voz de la Frontera y los muchachos ahí fueron recibidos por su editor de espectáculos de este destacado diario de circulación regional. La música de los nuevos diferentes es muy nueva y diferente, como dice el nombre, y ellos pues son chavalos jóvenes, querendones y solteritos que pronto tendrán muchas amigas en Mexicali. Ya verán todos ustedes que así será. Y pues entre más los pida la racilla aceleradilla de Mexicali, más nos visitarán en fechas futuras. Yo soy Félix Castillo y ellos son los nuevos diferentes. Gracias muchachos por su reciente visita a Mexicali. La Voz de la Frontera y el de la Real Madrid. La Voz de la Frontera y el de la七аж mar de las Prontera. Díganse. La Voz de la Frontera y el de la Kaké�ky. ¡Gracias!